Sí, a nivel nacional, por instrucción de la directora ejecutiva del ProConsumidor, doctora Alina del Castillo, se está llevando a cabo un operativo de verificación de precios que se hace todos los años con motivo del Viernes Negro. Eso ya inició la pasada semana. Aquí en San Francisco de Mancorí se está ejecutando en una de sus fases, que es la fase de orientación. Se está en las áreas comerciales donde hay los principales centros de comercio entregándoles volante a la gente con informaciones muy precisas acerca de qué hacer. En estos momentos, como tú dices, aumentan la oferta y entonces la gente tiende a sí misma y orientar esos derechos de los consumidores y usuarios. Entonces, las instrucciones son de orientar en los centros comerciales entregándoles volantes y brochures para que la gente se informe de sus derechos. Y segundo, verificación de precios. Como hay publicidad de los precios, de las ofertas, como se dan a conocer listas, la institución con esas listas está consultando precios en distintos supermercados, empresas, tiendas, en Santo Domingo y otros puntos del país. De manera que se está haciendo el trabajo preventivo y también se hará el trabajo durante la celebración de esta actividad comercial para prevenir y para tomar la medida que corresponda si se detecta cualquier violación a los derechos de los consumidores. También hay que decirle a los consumidores que ProConsumidor tiene una aplicación para los móviles, teléfonos móviles que es ProCoAPP. Usted la baja y desde su celular usted detecta cualquier anomalía en cualquier centro comercial. Desde ahí mismo la aplicación le establece la guía de cómo usted hacer una denuncia o una reclamación desde ese mismo lugar. Hay que estar bien atento. Si usted va a comprar en estos días y va atraído por cualquier tipo de oferta, debe incluso, si es posible, llevar la oferta, escribir. Si es por impreso, pues llevar el volante, llevar el anuncio. Si es por la radio o televisión, tratar hasta de grabar o escribir para comprobar de que los precios que se publicitaron son los mismos a que se están ofertando en el negocio. E incluso en la propia góndola, muchas veces es bueno también usted tomar los precios para verificar de que lo que dice en la góndola, ese precio del producto, es el mismo que le van a cobrar. Y ante cualquier situación entonces, pues pueden venir a ProConsumidor en la calle Colón 72, aquí en Plaza Universo. Y también pueden llamarnos o entrar a la página nuestra, que es www.proconsumidor.gov.2 ¿Cuáles son las consecuencias que podría asociar un comerciante a la hora de que se despegue y estos fraudulentos? Bueno, tú sabes que la ley establece multas que pueden ir hasta de 1 a 500 salarios mínimos. Y la propia ley establece una clasificación de la falta. Si es un fraude, como tú dices, eso se podría hasta complicar, porque un fraude es un tipo penal. Significa que entonces hasta el Ministerio Público podría perseguir esta acción. Pero en cuanto a lo que ProConsumidor corresponde, se lleva el proceso administrativo correspondiente. Se le impone la multa si es necesario y si entonces, pues por el tipo de delito o de violación, si es muy grave, se podría entonces ir a los tribunales y someter al proveedor por la supuesta violación. ¡Gracias!